A ver, tienen un combazo de Phantom Assassin con Magnus, esto es Combat Endlay, eh? Esto es Combat Endlay, tienen un Doom que Disablea con el Ulti y tiene Midas, así que bueno, va a escalar bastante bien Hay un Shaker que le llega al pincho a sacar Daga, de hecho no debería sacar Daga, creo que es su nota de centro Bueno, ya lo sacó, ya le llegó a la verga Tiene, tiene pa' hacer Combat, huevón, tiene pa' hacer Combat Este es Andrizi, huevón, o sea, tú crees No, no es Andrizi ¡Tamare, huevón! Andrizi no es Carri, loco, ya fue esta hueva Ya no le meto ni un sol, huevón A la mierda, la beba aquí está quejándose de Rita, ¿no? Diciendo, jaja, dis payasos, así está la beba, ¿no? La beba está así, dis payasos, ¿no? Quieren matar a un Timber con pipa, pehuevón Vamos a poner la capa, pregú Quieren beber a un favor No, no, no puede Comprame en pollo, bro ¿Qué? Está loco, peor, pero no es así como puedo, en serio Bueno ¡Ay, eco! ¡Prum! ¡Oh! Nice, gericho gota, eh Eso me gustó, eso me gustó la de gericho ¡Qué asco, le metió eco! Ya estaba muerto, ya, le metió eco A ver, 5k de ventaja para el equipo de Sidral Para las babies, para las beba army ¡Ay, ay, ay! Un snark con Maidas, hermano Y está jugando agresivo O sea, ¿dónde más, no? ¡Ay! ¡Uso el ulti! Estrategias que tú no puedes lograr entender ¿No entiendes? ¿Por qué? Porque eres muy gozo, tu hermano Tú no entiendes eso ¿Para qué uso el ulti? Para curarse, hermano ¡Uy, uy, uy! Se viene a la mecha, acá en la parte de mid Acaba de doomear al Shadow Shaman Bueno, ulti es el doome, eh Ahí el Magnus cancelando el ulti y el Snapfire El Zeus no puede hacer mucho No tiene primera, de hecho No sé por qué Pero bueno, vamos a ver en la parte de mid Está muriendo esa forma No tiene BKB La Flak está paseándose No tiene ulti Y se van a ganar la Teamfight Y sí, efectivamente Van a ganar esta Teamfight El Shaker está sin eco No van a hacer nada No van a hacer nada Buri Ok, ok Acá están muertos todos Por ayudar a Tupea Primero el primer caído No, no tiene mana el Timber No tiene mana No va a caer, no va a caer No va a caer O sea, a ver Comparamos a los jugadores A ver, la Beba ¿Con quién lo podríamos echar a la Beba? Ya, yo lo pongo a la Beba Con... No, pe, la Beba es igual que Ivo, huevón Es el mismo level O sea, están en el mismo level No, la Beba juega bien La Beba es gozo Si tú no conoces a la Beba Cualquier santo le rezas Pero amor, tú no sabes Tenemos Antaurus Puta, Antaurus es leyenda, loco Leyenda 5 Y a este lo comparamos con... Con Andrisi, pe, huevón Es lo mismo Andrisi y Antaurus Lo mismo Solaire ¿Quién es este Solaire? De la gente del chat te digo Ya Solaire es el fechizor Ya Bien Ahora, este se pesa con este ¿Este quién es? Este es... Este es Místico, ¿no es cierto? Ya Místico Support Puta Yo No, a Místico lo tenemos que comparar con Gericho Ya, pero mira Comparamos así Gericho Y Buti Y Buti suman a Masoko y a Místico Y eso que Buti es un leyenda O sea, no mames ¿Y este quién es? Este es top 3500 Mi Hau Ah, con razón que dice acá Legalize Humo Si comparo los 5 de los Redia Con los 5 de los Died Esta no está pareja El punto es ganar, sí Pero también divertir Este sí es Play for Fun Play for Fun Ay, ay, ay Se están parando, ¿ah? Acá Con el Doom Lo que les dije El Doom iba a deshabilitar a uno Mataron al Timber El Timber va a caer A pesar de que tenga pipa Porque el Zeus lo destroce Con todos los itens que tiene Buenísimo, ¿ah? Buenísimo Acá el Combat Lo que te dije, loco ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Esta no es Combat ¿Qué te dije? Me confiaba, pe En mi sexting Así es, hermano Uy, se va a meter la pega ¡Tiene peca, ven! ¡Métete! ¡Dale! ¡Guh, guh, 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 guh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tírame caca, huevón! No, mejor no No me tires caca Mejor tirame otra cosa ¡Aaah! ¡Aaah! No, esa hueva sí ¡Aaah! Nada más te voy a decir Ya, claro ¡Vete, vete! ¡Uuuu! ¡La salida del Snark! ¡Llegó las justas, hermano! Estoy seguro Que Amazoco estará diciendo ahorita Oh, huevón Por si casi yo no estoy ahí, ¿ah? Estoy completando mi daga Y plin Me echaron, pero Y luego Igual a Amazoco le está diciendo ¿Dónde estás, huevón? ¿Dónde estás? Estamos me echando Y Amazoco ahí diciéndole Pero si te estoy diciendo, huevón Que no estoy Que estoy completando mi gana Mi daga Igual le debe estar diciendo Pero si tú no necesitas barmear, huevón Tú solo vas en power Y pate como Y ahí el Michi debe estar diciendo más o menos así Tranquilo, huevón No te preocupes, huevón Vamos a voltear el toque, huevón Así Sí, tal cual Tranquilo, huevón No Ya nos cagaron Ya Así Así de Oye, ya, 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 ya Se viene a la mecha, ¿ah? El Doom lo destroza al Timber Por su tercera Recordemos que su tercera del Doom Pues es por porcentaje de vida ¡Uy! Lo choparon al Slar Epa Epa No tiene fisura Tiene Force Up Todavía el Shaker Uy, se murió el Michi Se murió el Zeus La Phantom Assassin El BKB muere Y esa Phantom Assassin Es David Tiene que aprovechar ese BKB Ya, acá murieron, ¿eh? Acá se mueren estos tíos Uf, TPA No tiene Teleport Fuentes ¿Qué medalla es? Leyenda No, eso lo explica todo Eso lo explica todo Tal cual Dice, tal cual Ya te dije, pues Yo los conozco, pepapo Acá años de experiencia, pemano Viviendo con estas huevas Que diga con mis causas Todo, todo Tanto tiempo, mano No los voy a conocer Ala, ya, ¿aquí qué estará diciendo? Pues, la, este Iwo Iwo debe estar renegando Mira, va a morir, Iwo Va a morir, va a morir Va a morir Y ahorita le está diciendo Andrisi ¿Dónde estás Andrisi, huevón? Quédate ¿Para qué vaquías a base, huevón? ¿Tienes el stun? Quédate No mapa el stun El Michi ahora Ahora debe estar Tranquilos, tranquilos Tranquilos Todavía se puede No se preocupen Yo me armo En Highground Hacemos así el Michi Uy, se viene el Roshan Este Roshancito es todo Les diré Con este Roshan Acá la vaina es en Highground Nomás ya El Shaker tiene que meterse Un buen Echo El Magnus ahí O el Shaker o el Magnus Cualquiera de los dos Con un buen ulti Lancen El Zeus defiende bien Highground También Solo es cuestión de posicionamiento Que esté atrás Y la Pea Esperar su momento, ¿no? Nada más Este Doom es también El que puede iniciar la mecha Por el ulti Mmm... Les conviene jugar a Leida, eh Les conviene jugar a Leida A los de Dayard ¿Para qué sirve? Ni siquiera tienes un héroe Que mate las cobras Porque tienes que acercarte No... ¡Ay! Ya lo jaló Bien Buena iniciación Pero tiene Immortal Mazoku va a morir Tiene Byback Si no tiene Byback No se emocione Ok, tiene Byback Como si es Mazoku muriendo Sin hacer nada de todas las mechas A ver, vamos a hacer por acá ¡Uy, uy, uy! Ese Doom Bien, buena iniciación ¡Para qué activas el BKB! Debe estar haciendo lo digo ¡Para qué activas el BKB! Así debe ser ¡Ay, ay, ay! Se acaba de doomear solo, eh Es una buena mecha ¿Dónde está Mecha? ¡No man! ¡Uy, Mecha, loco! No, Mecha, se acabas de perder el Dota, hermano ¡Oh! ¡Al fin se vino el eco del cabezón! A ver, de la cabeza que le tenía así La debe tener así Porque ya está bajando la presión ¿Me entiendes? Entonces ahora Uf, ya está más tranquilo, eh Con esa jugada ya el Shaker Acaba de hacer su eco del Dota ¿Me entiendes? Ese es el comeback Ese fue el comeback A mí me parece Que el Doom Es el que mejor está jugando Del equipo de Dyer Solo por su farma Y considerando que es Andrisi ¿Me entiendes? Solo por su farma Y considerando que es Andrisi Solo por eso Porque tú dices Andrisi ¿Qué chucha se va a armar? ¿No? Pero bueno Lo ves segundo negro Y dices ¡Oh! ¡Mi calado! ¡No, ve! ¡Oh! Pero la cosa está picante ¿Ah? Está picante Está picante Está picante Está para cualquiera Firme Está para cualquiera El próximo roceo ¡Uh! Se vino el smoke Se vino el smoke Te iré ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Ivo! 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 No, no va a morir ¡Ah! La mierda Ya lo chaparon Segunda, segunda ¡Bien! Buena fisura, buena fisura Buena fisura Chapó a los dos Mal parados A los dos supports ¡Uy! Se vino el arpi Va a morir ese timber No va a hacer nada El shadow shaman Acaba de ductear El slar Se está corriendo Es un pato No tiene multi Por eso el rato está corriendo Y bueno Este es una Una team fight Ganada para el equipo De cabecivo Buena, buena mecha Buena mecha Para el equipo de cabecivo A pesar de las De la ventaja de 6k Yo digo que está para cualquiera Esto va a ser un dota De va y viene Así De ida y vuelta Vamos a ver Puro throw Mismo Mismo cátedra En 4k Que siempre doy Ahora ves Es un dota De ida y vuelta Te das cuenta Mataron al doom Van a pushar El doom tiene buyback No tiene buyback Aunque ya le mató Un poco Recontra rompe en ese lado Uy 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 Acaban de chapar a la Phantom Assassin Yo no sé si esta Phantom Assassin Se muere Se murió Van a intentar acabarla Van a forzar buyback Si o si van a forzar buyback De la PA Sin PA no van a defender Estos tíos Ni a balas Defienden Sin PA Uy buenísimo Buenísimo Eso estuvo muy bueno Masoku Y el Zeus En que esta Ahí en su dota ¿No? El Michisor Calándose el ganso Como siempre Tiene ulti Al Zeus Está con ulti No Porque no te posiciones mal Mi querido M-Goth Cuidado Bien Buen arpi Masoku Cancelando el Slar En tele Por carajo Vamos No tiene No tiene ulti Slar Va a morir Nice Buen kill Entonces el dota De lo que hace unos minutos Estaba la ventaja De 6k Para el team De cabecivo Ahora este nunca O sea este es Es un rank Definitivamente Es un rank De este dota ¿Cómo está la cosa? Enichel Uy en shaker Mira Ivo La venganza De cabecivo Bueno Lo más Ala que asco Sin palabras Bueno Continuamos entonces En Zeus Uy en Bugoth Ya En Bugoth Está haciendo lo que debió hacer Hace rato Loco Farmea Malo Si este es un rank Loco Farmea Ala miércoles Viste cuanto el shaker Rebajo con una segunda Mira 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 El team Pero bueno Mira el shaker Con una segunda O fue el crítico De la PA Ah Fue el crítico De la PA Junto con la segunda De shaker Parecía que el shaker Lo había bajado 1300 Bien bien Buena mecha Entonces El Russian Se lo va a llevar En el team De cabecivo Peligro Peligro Para el team De sideral De la beba Un peligro Ahora La cosa es en high ground Dale Con tu tercera Butizor Tu tercera Y desguardeas Exacto Ahí Cuidado Cuidado No te posiciones Má Le acaban de partir El alma No ¿Dónde está Mi alma No No Siendo mi cuerpo No Butizor Ya bueno Y acaban de mover Acaban de matar A Luis No No te mueras Querida PA Uy la PA acaba de morir Activó el BKB creo Ah no No tiene BKB Uy no Lo duñaron al Slar Salven al Slar Con su vida Shadow Shaman No Muere el Slar Tiene Vibex Tiene Vibex La PA puede morir La PA puede morir No sé como no Pude matar a la PA Por tanto disable Dale dale Timber La beba Sideral Por algo eres El mejor puck del mundo De fucking world Vamos Vamos Slar Mátalo a esa PA Ya no tiene Vibex PA mechale Un crítico No PA Flink No Acaba de morir la PA Ya no No tiene Vibex No No Loco Van a ganar Huevón No No te creo Huevón Van a ganar Que pala Mejor sacaban el troll de Mazouk Para poner excusa Y decir Tamar huevón Es que picamos el troll de Mazouk No A ver Si la hacen Ah Defense of the ancients Brother Uy no No Tiene Forster Tiene Forster Claro Tiene Econ 10 Tiene dos curas Que me hizo otra cura Mazouk Armin 40 Cúrese 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 No te mueras Se muere Se muere Emugot GG Emugot es el que hace todo el daño aquí Se muere Emugot No Emugot Ay Acaba de morir Emugot El Timber más duro que la verga Huevón Emugot acaba de hacer Viva Emugot acaba de hacer Viva Com con todos Bueno no se porque está jugando Emugot hace un montón de daño Ojo Emugot a pesar de que es un Zeus Le parte No Emugot Forcealo Desgraciado Fisura Algo Ayúdenlo Oye ¿Qué? No Lo encerró Lo encerró Lo encerró El cabezón El cabezón Le encerró Al Zeus Acaba de morir No tiene viva Pero la peda ya revive En 10 segundos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo vas a cerrar a tu Zeus? Caramba No puede ser No puede ser La cosa Se pone picante Andrisis está armando ¿Qué es esto? ¿Qué clase de dota es esto? Andrisis va Carambas Andrisis va Mierda No Mazoku Mazoku como siempre En sacrificio ¿No? Ahorita Mazoku está diciendo No pasa nada Soy el 5 No huevón Si pasa algo Eres el 5 Y estamos minuto 46 Carajo No te mueras Este es el pause del strap Mi java ahorita está pauseando Y está con un Así Ya Espérense Yo lo acabo de pensar loco A ver Andrisis Tienes que ultear a dos Toma loco ¿No? Planta las dos Cobre bien Esto me gusta de gericho Carajo Es verraco Bien Así Eso es Eso es Ahí el start Ponme el culo Ponme el culo Si no pones el culo Se bajan las cobras Carajo Acabas de ser el porti Michisor No meches contra las cobras Michisor Recuerda Michisor Que las cobras Te sacan la mierda Pega en mi ave El start ¿Dónde está el start Que tiene ulti Ah lo dummearon Falta Bueno ya ganaron Ya Yo te dije Que eso era Que hagan hace 10 minutos Pero tardaron 10 minutos En darse cuenta Pero bueno Bien juego Bien juego Bien juego Bien juego Se vacilón Ahorita Oye ese ward Se delató Uy lo mata Lo mató Ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Uy si ya lo mató Ya lo mató Dale dale Le carga Le carga Si lo carga La botella Si no utilizaba La botella Se ponía Bueno Bueno Uy en la parte de top Acaba de morir Jerichel Berebelo Acaba de matar Brazos de acero Brazos de acero En la parte de bot Lo están presentando Al pobre Terrolet El Terrolet Tiene buen farm ¿Quién es ese Terrolet? Me sorprende No Esto es lo que debían hacer Hace rato Mano K3 Yendo a posición 1 ¿Qué chuchas hacen Mandando a un Random Comparado con K3 Mano Me estás haciendo perder Dinero Mano No me mandas a K3 En carry Me estás haciendo perder Plata Mira Míralo Cambiamos Está calentando Está calentando Lo mataron Ya lo mataron Ponte la tercera Ponte la tercera Y de ahí vea Bueno Muy lento Una primera Boom Oh Shit Ahorita igual De estar haciendo Te pea Me están gankeando Hace rato El Shaker Ahí está Te pea a mí Te pea a mí Este es un kill Este es un kill Ahí se muere Ahí se muere Bien Bien Síguelo Nice La veo Para que aprendas a respetar Papi Respeta 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 Mano Respeta Estás ahí en el barrio Penloco ¿Cómo te vas a meter así Mano? Pobre Terrolet Andrisi Loco No le están dejando farmear Es que saben Pecaosa Mano No dejes free Andrisi Loco Lo dejas free Perdemos Saben Ante tus tíos Lo sacan Peandrisi Ya saben Ya Andrisi Ese es Murro En su cuenta Esa leyenda Es floro Andrisi para busteando Inmortal Top 100 cada rato Solo que en stream No me acuerdas Con su leyenda Loco Para que tú Te diviertas Oye El troll Está fuente ¿Ves? Por eso les digo Ves a Jericho Cari Y dices Ya esta wea Easy Pero Te apuesto Que Jericho Les gana De Cari Les gana De Cari Aunque Andrisi No No Yo No Si tienes razón Andrisi hay que tenerle miedo Loco Pero miedo ¿Por qué? Porque O sea Así funciona con Andrisi Mira escucha Espera Espera En la parte de mid Van a intentar gankear Tiene Haze Si lo matan Si lo matan Uno más Lo acaban de matar A las justas Ya bueno Este es el pensamiento Mira ¿Por qué Andrisi Es un gozo? ¿Por qué? Porque el otro equipo Piensa que es una caca Pero como dice Andrisi Te va a cagar Pero no en ese sentido Sino Como tú lo estás subestimando El Cochizomare va a pasar Con todos los ítems Minuto 20 Porque en su rank Está acostumbrado a farmearlo Por más bajito que sea O por más gozo El weón se puede armar Así que Ahí está el error papi Que lo van a subestimar Andrisi Loco Ahorita se deben estar Cagando de risa Los detalles Diciendo ¿A qué me va a ganar Peantice de carry Pero en K3 Loco? No, no, no Vas a ver Se va a armar Ese weón se va a armar Vas a ver Andrisi Es back Carreando Acaban de iniciar Al Gripstruck Tiene Ghost Receptor No le conviene utilizarlo Ya que hay pura magia Ok Lo utilizó Igual Está intentando Al menos Uh Doble amarrada No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Ay ¿Por qué no? Uh El eco Ay Qué rico Qué rico Qué rico Buena combinación Por ahí que Que el Ode no debió esconder Porque el Shaman había amarrado Pero al final Termina saliendo bien No pasa nada No pasa nada Uy no Ya lo cagaron Ya lo cagaron Inicia Inicia Cerrado Ah no Verdad Espérate Yo pensé que Yo pensé que estos Que estaban viniendo Eran sus aliados Weón Era un gang Lo mataron Al Odee Pareciera que me hubiera Hecho caso ¿No? O sea Es como que yo Cuando lo veo Al Odee Inicia 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 ¿No? Pareciera que me hubiera Hecho caso Uy uy Van a adiviar en la parte De mi El Odee está topeando Puedes esconder al Sideral Vamos Beba No No sobrevive El troll usó el Ulti Ah El troll usó el Ulti Ah Qué pasó con esta locura Huevón Qué pasó con esta locura Alguien me puede decir Por qué el Shadowfin Blinqueó en frente Del troll con Ulti No 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 Que no se muera Andrisi Huevón Oste Ah Su miércoles Menos mal El Smoke Que se vino Por esta parte Del equipo De Dyer Hermano Nada más te voy a decir Smoke contra Smoke Qué clase de partida Estamos viendo Qué nivel Dios mío Es muy gozo El nivel El cual están jugando Acá carajo El Odee Uy No tiene No tiene BKB No Porque un tío Ya Igual Lo chapa Lo chapa Andrisi Lo chapa Andrisi Tienes el Ulti Que no te maten Ultea Andrisi Ultea Párate Parasipulo Oye El Echo Mátalo 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 Andrisi Todavía tienes el Ulti Mecha Mecha Andrisi Pega Exacto Mecha Mecha Andrisi Mecha Mecha Cambia 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 vida Lo mata Dale Dale Andrisi Por qué no pegas Por qué no pegas Por qué te corres Pega Le había hecho Es no bullpilo Pega Pega Y bueno Si lo mataba Andrisi Si lo mataba Al final moría Pero se terminaba Llevando al menos El kill No soy Dosudis Va a ganar El equipo De De Dijerichu Va a ganar El equipo De Dijerichu Y toda la culpa Más Sucupe Porque No sé por qué Chucha Pero toda la culpa La va a tener Más Le quita Far El Doom No hay respeto No hay respeto Oye Y si Andrisi Se hace stacks Interesante Ay Los van a chapar En la parte de bot Al dúo De supports No No Los acaban De chapar Wego Y ni siquiera Andrisi haciendo Stacks, a ver, acá, ponemos pa'lte. ¿Quieres saber cómo se hacen los Stacks en Notations? Vamos a ver al siguiente jugador, K3 Andrisi, enseñándote a hacer los Stacks. Por favor, ven con atención el próximo. Como vimos, de esta manera es como se hacen los Stacks. Cuando estás jalando a los creeps neutrales, pones tu copia para tapar a los neutrales. Por ende, no van a salir los Stacks. Bye, K3 Andrisi. El huevón se tapa el Stacks con su propia copia. Mira, 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 mira. Mira, huevón, ¿por qué te tapas el Stacks, tío? ¿Por qué te tapas el Stacks? Ay, esta huevada, este juego se cae de risa, esta huevada. Uy, acaban de Dumear. Ojo, tiene BKB. Cuidado, Troll. Cuidado, Troll. Cuidado, Troll. No da bien mucho el Torre. Acá pueden hacer el Troll. El Doom ultió al Ode. No, 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 no vio el Linken. Uf. Este puede ser un Kill, ¿ah? Este es un Kill, sobrado. Lo matan a Michi, Michi, Michi. No, no murió. El Ode tiene ulti, ojo. Uf. Peligroso, huevón. El Ode tiene ulti. Y el Sofix no tiene BKB. Yo me meto con pana, loco. Me meto con pana si fuera el Ode, huevón. Ah, me recontra meto, te lo juro. Mira, 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 mira. Ulti nomás. Le bajo casi toda la vida al Terro. Uy, Andrisi acaba de tener el BKB. No te creo, huevón. No es pasivo ese BKB. Acaba de cambiar la vida, Ivo. Le dice, tú no sirves de nada, carajo. Pasa pa'ca tu vida. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar. Pero ¿quién? El Ode a Andrisi. Lo va a matar y el Ode a Andrisi, hermano. No, todo fue una ilusión, huevón. Todo fue un engaño. Me ilusionó. Como ella te ilusiona siempre, papi. No. Ah. Ah. Vas a morir. No. Todo fue una ilusión. ¿Qué están haciendo, papi? ¿Por qué? Yo le había apostado a los lobitos. Mierda, huevón. Le metí todos mis itens. Bueno, mis itens comunes de 0.20 centavos. Con chatumaren. Lobitos. Y huevón. Recuerda a este huevón cuando era como su... ¡Mare, ya! ¡Bah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revientales la cabeza! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí! Demostrando el talento, carajo. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Si se puede, Perú! ¡Hasta el final! ¡Jugamos hasta el final, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, espérate. Voy a ir a apostar. Eh... 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 No le he puesto al equipo de... De... De Sideral. No malo. De Sideral gana. ¡Vamos, Igu! ¡Tú puedes, huevón! ¡Tú puedes! Yo sé que tú puedes ganar, carajo. ¡Vamos! No. Andrés sí, K3. Andrés sí, papi. Tú tienes que voltearla, bro. Yo no le meto un solo en Shelfink. A ti, mano. A ti te meto toda la fe, papi. Por favor. Demuestra. No sé de dónde, chucha, vas a sacar el tercer item. Del culo lo vas a sacar. Pero... Demuestra, papi, por favor. Demuestra. Una mecha nomás. Una mecha. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, ni siquiera sacó el Baiza. Sacó la daga mejorada. Eh... No sé qué tan bueno sea esto. Con el Evo ya no vamos a poder convear. Acá lo... Lo que sería es que el Anderro no meta segunda. Y tú dagueas en su cara del que está en la segunda. Y bueno, le volteas, ¿no? Pero el Tronso ahora reacciona para la BKB. O inclusive con un hit lo puede bachear. Vamos a ver. Algo me dice, mira. Que... No lo puedo creer. Oye, oye, loco. ¿Qué fue? Oye, ¿qué fue, loco? Oye, ¿qué fue, mano? Puta, me cagaron, weón. Me cagaron la apuesta, loco. ¿Qué fue, mano? No. 3-2-2, weón. Me está a mirar 3-2-2 de lejos, mano. Me cagaron las 3-2-2. Lo voy a reportar en Reddit, mano. Uy, qué daño, weón. Fuentes, loco, fuentes. No, no puede ser posible, weón. No puede ser posible, weón. No puede ser posible. Mano, ¿qué fue con esa jugada, weón? Esa jugada puta va a salir en el top 10 de jugadas más... Más WTF de... En el total WTF sale, weón. ¿Cómo hacer stacks by Andrisi? ¿Sí? Por favor. A ver, vamos a ver. Perspectiva. No, de hecho, ni siquiera necesitamos ver perspectiva. Simplemente necesitamos ver cómo es el stack. Recuerden, los stacks siempre se hacen en el segundo 55 en los Ancients. Perfecto. Andrisi lo hace en un buen time, weón. Lo está haciendo, lo está haciendo. Pero lamentablemente... Mete su copia. Entonces, por favor, chicos. No intenten esto en casa. La jugada de esta partida ha sido esta. Muy buena jugada. Cerramos con esto el día de hoy. Cerramos con esto el día de hoy, carambas. De verdad, la cerramos. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!